... Era la una de la mañana del jueves 31 de julio aquí en Beaumont, Texas, en el área de las avenidas en donde, lamentablemente, manos criminales en el ruego 85 de la avenida B llegaron y prendieron fuego a esta casa ¿Cómo lo hicieron? Me dice la señora Leonor que sacaron algo de basura de este bote lo pusieron aquí en la casa Aparentemente se ve que le rociaron con algo le rociaron con gasolina y le prendieron fuego el fuego se fue por dentro de la pared y salió arriba los bomberos cuando llegaron rompieron el hoyo de la casa arriba para que saliera la fuerza del fuego ahora la señora y seis miembros de su familia no tienen donde quedarse la Cruz Roja los ayudó pero solamente por tres días la señora necesita ayuda de la comunidad y si usted tiene una casa o tienen alguna ropa, algo para que ellos se puedan ayudar háganlo con voluntad y donenlo, señora Leonor ¿Algún mensaje? ¿Qué le diría usted a la gente que la quisiera ayudar en estos momentos? No, pues, que muchas gracias pues, no tengo palabra ¿Ropa para vestir? ¿Me imagino? ¿Algo? Ok, ropa para vestir una casa para que vivan por un mes mientras reparan su casa Ok, y bueno, pues pues, le deseamos suerte y esperemos que todo todo se le va tiene todavía con la Cruz Roja tres días, ¿no? Que le están ayudando Ok, pues, mucha suerte vamos a poner su reporte y esperemos que la comunidad se haga presente Ya oyeron, señores una casa para vivir que es lo más importante mientras la señora repara su casa que le quemaron manos criminales que la policía está buscando hay sospechas de quién lo hizo pero todavía no tenemos nombres y como siempre la policía investiga a fin de cuenta no agarran a nadie pero lo importante es que se repare la casa aquí en Bowman, Texas Roberto Castillo Cano del periódico La Voz de Bowman Gracias